Hola amigos, ¿cómo estáis? A ver, quiero saludaros primero y bueno, dar gracias a la gente que se está suscribiendo, pero les voy a hablar sobre la intuición que he tenido en estos momentos, igual como la intuición que tuve cuando dije que Olga se iba a salvar, al contrario de todo el mundo que decía que Olga iba a ser expulsada. Pues mira, lo que estoy pensando ahora es que Olga podría ser la ganadora, y pienso que hay un 98% de probabilidades, ¿por qué? Por la alta votación, por las recargas telefónicas y por el gran apoyo de más de media España, no nos confundamos y creamos que toda España apoya a Rocío Carrasco porque no es así. Mucha gente se ha cambiado de bando porque ven que hay cosas que no se sostienen, pero también no tanto por la teoría de Rocío Carrasco, sino simplemente por el linchamiento que ha tenido esta familia y los que tenemos familia, pues simplemente nos sentimos identificados con esto, con este tema, y por eso ha habido tanto volteo de señal. Ahora estamos, la mayoría, digamos, yo creo que de los que seguimos todo este tema, la mayoría ha estado con Olga desde el principio y con la familia, pero ahora más todavía. Entonces, basándonos en eso, a no ser que haya una triquiñuela por parte de Mediaset, pues simplemente la probabilidad la veo que me llega como una intuición. Yo me baso mucho en las intuiciones, he aprendido a desarrollar la intuición. Si me equivoco, no pasa nada, es parte de la práctica de la misma intuición, ¿no? Hay que practicarla. ¿Y cómo es la intuición? La intuición no es lo que tú quieres que suceda, sino algo que te dice de repente por dentro y que muchas veces lo tapamos con lo que nosotros queremos. Todos queremos que gane Olga, todos queremos que gane Olga, pero ahí, como mucha gente decía, aquí va a estar expulsada. Yo creo, de momento, lo que estoy sintiendo es que Olga va a ganar, Olga va a ganar. Esto es lo que estoy sintiendo ahora. Si me equivoco, no pasa nada. Yo esto no me estoy basando en informaciones de periódicos ni de nada. Es una simple apreciación personal por lo que les he comentado anteriormente. Perdón. Bueno, salió un momento a hacer unos recados y me vino esta historia de grabar esto. Bueno, entonces me baso en la apreciación personal y de mi intuición personal también he trabajado mucho al desarrollo de la intuición, que no es brujería. Vamos, no confundamos las cosas. La intuición es algo que tenemos todos, solo que algunos lo tenemos dormido y hay que practicarla, practicarla. Y eso es lo que el cuerpo, la intuición se basa en lo que el cuerpo te dice. El cuerpo te da señales. Lo que pasa es que uno a veces no les hace caso porque prevalece más la mente. Y entonces muchas veces quiero que pase tal cosa. Una cosa es la intuición. Ay, siento que va a pasar, pero es porque queremos que pase y es diferente. Entonces dicen, no, mi intuición me falló. No, porque tenemos que saber conectar con la intuición. Bueno, no me quiero enrollar más, que ando un poco enrolladizo con este tema. Es para que no se malinterprete el tema de la intuición, ¿no? Bueno, hay podcasts que hablan sobre eso, que están en la cajita de la descripción de Crece Más. Ahí abajo en los vídeos siempre hay un link, un enlace para que podáis escuchar este tipo de audios que hablan sobre eso, sobre cómo perder el miedo, cómo hacerle caso a la intuición, cómo desarrollarla y muchas cositas más. Pero bueno, Olga, según lo que estoy sintiendo, Olga va a ganar hoy contra todo pronóstico de los negacionistas de Olga Moreno, los que niegan el valor de esta familia. Bueno, amigos, lo dejo hasta aquí. Esto se me ocurrió y ya sabéis que yo tengo la costumbre también, como hice aquel día en Berín, cuando iba a tocar, pues me provocó grabar y yo me dejo llevar mucho por los instintos que me dan, ¿no? Y por otro lado, bueno, mañana haré un directo con Sandra Rossi y ya si tengo la cámara, pues estaré conectado con una buenísima cámara que voy a comprar, bueno, ya compré, a ver si me llega por Amazon. Bueno, un beso para todos, amigos. Chao.